Música Bienvenidos a desde el Congreso en esta 62ª legislatura desde San Lázaro. Hoy, con integrantes, mejor dicho, con quien preside y quienes presiden, ambas personas que tengo a mi izquierda y a mi derecha, la diputada Claudia Delgadillo del Partido Revolucionario Institucional, que es presidenta de la Comisión del Trabajo, y es diputada jalisciense, diputada federal por el Estado de Jalisco, y a mi derecha, el diputado Grajales, su nombre completo es Francisco Grajales Palacios, es el secretario de esa Comisión del Trabajo. Diputados cuyo papel, cuyo rol, cuyo trabajo en esta Comisión del Trabajo es justamente ver en qué condiciones se trabaja en nuestro país, en qué condiciones viven los trabajadores de México, cuán aptos, cuán bien capacitados están para desarrollar la esfera en que se empleen, en que den su mano de obra, den su talento, si son debidamente capacitados, oportunos, la higiene del trabajo, en qué condiciones se trabaja, etcétera, etcétera. Este es un diálogo intenso, es lleno de opiniones, y cedemos la palabra a la diputada Claudia Delgadillo, del Partido Revolucionario Institucional, usted no tiene este inconveniente, ¿verdad? No, la repitieron las damas. Y entonces, desde su perspectiva enriquecida aquí en la Cámara de Diputados y como integrante de esta 62ª legislatura, ¿cómo se contempla el universo del trabajo en nuestro país, en México? ¿En qué condiciones estamos para trabajar y para vivir de nuestro trabajo? Claro que sí. Bueno, primero agradecer a toda la producción, a ti Miguel, esta invitación, a mi compañero diputado Grajales, un hombre que siempre está activo en la Comisión del Trabajo y en la que hemos logrado que trabaje mucho. O sea, que sí trabaja. Trabaja mucho. Y que siempre está presente y además apoyando todos estos grandes proyectos y sobre todo iniciativas del presidente. Primero quiero decirte que cuando iniciamos esta legislatura, abrimos con la nueva Ley Federal del Trabajo, en el año 2012, que el único objetivo que tiene, Miguel, como tú bien lo dices, es que la gente de México y los trabajadores mexicanos tengan lo suficiente para comer. Tú hablabas en el tema de higiene, que me llamó mucho la atención. Quiero decirte que después de esta gran reforma que obtuvimos en el año 2012, que poco a poco te voy a ir platicando en qué consiste, cómo se ha desarrollado, pero hay grandes avances. Y uno de ellos, desde la Secretaría del Trabajo, que encabeza el secretario, el licenciado Navarrete Prida, en hora y tiempo real, están los inspectores al pendiente desde un centro de mando, que está aquí en el Distrito Federal, y este centro de mando... ¿Monitorea? Sí, monitorea, puede decir... Vigila. Vigila. Entonces, ¿dónde se encuentra Paola Elizalde? Una inspectora que está obligada a ir a trabajar en la ciudad de Puerto Vallarta, o en Nuevo León, en Monterrey, ¿no? Entonces, Paola Elizalde... A ver, Paola, ¿dónde te encuentras? Está una cámara que la está captando y... Entonces, Paola empieza a decir, yo me encuentro en este momento en tal empresa de Walmart, o Sam's, o X, y está aquí conmigo el representante de la empresa, y estamos vigilando que no haya menores de edad. Se está vigilando que esté todo con la seguridad e higiene que requiere la Secretaría. Entonces, desde el centro de mando, impuesto, por supuesto, por nuestro presidente, impulsado por el licenciado Navarrete Prida, podemos darnos cuenta de cuál es la condición real en tiempo y hora de los trabajadores mexicanos. Al instante. Y en una visión, muchísimas gracias, en una visión muy amplia, y al mismo tiempo, fruto de esta experiencia, usted como ferrocarrilero, usted con un gremio, pues de una tradición mexicana de la revolución, la revolución se movió en trenes, famosísimos, desde el general Genovevo de la O y tantos otros. ¿Cuál es la condición de los obreros mexicanos? Con frecuencia se dice que hemos perdido mucho del salario real, que el poder adquisitivo se ha menguado mucho, están bien representados, son bien defendidos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, se han venido haciendo esfuerzos por parte del gobierno federal. ¿Cómo, cómo? Se han venido haciendo esfuerzos por parte del gobierno federal para que podamos, a través de las leyes que se han votado aquí en la Cámara de Diputados, para poder nosotros tener, cuando menos las condiciones diferentes a las que se tenían en el pasado. Hemos tenido, y lo recalco mucho, dos sexenios en el cual México no se movió. ¿Qué tan pasado es cierto? Sí, dos sexenios, dos sexenios que México no se movió. Tuvo un estatus U, y ahora es necesario precisamente por eso las reformas de avanzada que mandó el señor presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, para que este país se mueva. Y creemos que nosotros que, y así lo sentimos, que ha habido avances. El tema es que cuando hay esos avances, a veces se encuentran resistencias naturales. ¿Hay reticencia de los patronos? ¿Hay la gran empresa? De algunos, de algunos malos patronos. Porque como en todos los países hay patronos de avanzada, de modernos, que quieren estar respetando los derechos de los trabajadores, las condiciones laborales. Hay patrones de esa calidad, pero todavía hay algunos que piensan en el pasado. Pero tanto desempleo como hay, no abarata, porque ahí se puede comprar y pagar los salarios casi arbitrariamente. No, en este país nadie va a trabajar por el salario mínimo. Las condiciones, sí, claro. Las condiciones, por ejemplo, en otros, hablo del Estado que yo represento en Chiapas. Un jornalero, un jornalero que trabaja de 6 de la mañana a 12 del día, no te trabaja por menos de 120 pesos diarios. O sea, el doble del salario mínimo, por lo menos. Prácticamente, prácticamente. Y además, crees que es un jornalero que tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ir al campo. Y no apriete el sol, ¿verdad? Así es. La temperatura. Pero se empieza a trabajar a las 6 de la mañana para terminar a las 12 del día, que no apriete mucho el sol. Pero retomando el tema de las condiciones en las que están ahorita los trabajadores, tal vez no sean las más idóneas porque tenemos ahorita en el mundo una situación económica muy difícil. Muy difícil. No le vamos a poner crítica porque todavía no hemos llegado hasta ahí, pero muy difícil. Crítica sería que no hubiera empleo. Pero aquí en este país, si vemos ahorita, hubo un, este, un, en el IMSS, hubo un repunte. Hay buenas cifras de empleo, ¿verdad? Octubre, octubre parece haber sido un mes récord, ¿no? Decía el señor presidente Peña Nieto hace poco. Impresionante. Entonces, yo creo que esos indicadores tal vez no se han utilizado de la forma correcta para decirle a los mexicanos que vamos en el rumbo correcto. Eso es muy importante. ¿Por qué no somos capaces de decir las cosas muy buenas que sí tenemos? Ustedes, como le digo, y que las hacen aquí en la Cámara de los Diputados, que dan también otra imagen al trabajo legislativo. ¿Qué opina usted, diputado de Gadillo? Yo creo que ha hecho falta difusión, pero no es por parte de los diputados que integramos la comisión. El que haya gran apertura de trabajo seguramente va a bajar el nivel de tanta delincuencia en el país, primero. Claro. Y segundo, se ha estado regularizando, por ejemplo, el tema del outsourcing, donde ahora estos trabajadores que tenían el problema de que los contrataba una empresa y daban su servicio a otra, ahora estos empleadores llamados outsourcing tienen la obligación conjunta de pagar a los trabajadores empleados en nuestro país. Ese outsourcing es subrogar el contrato, ¿no? Es decir, alguien que lo pone, lo trafica, lo vende, ya en condiciones muy ventajosas para, y desventajosas para el trabajador. No tiene derechos y no tiene prestaciones. Lo regulamos en el 2012 con esta nueva ley, tal, del trabajo, está regulado. Tienen la obligación conjunta de pagar sus derechos a los trabajadores. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos en la comisión? ¿Qué quiere el presidente de la república? ¿Qué queremos los mexicanos? Seguridad para los trabajadores mexicanos. Entonces, con el outsourcing, ahora había empresas fantasmas, donde existía un escritorio, una silla, y decían, te estoy contratando, ah, pero te vas a ir a trabajar a X empresa. A la hora que el trabajador demandaba, decía, bueno, es que yo fui contratado por esa oficina que tiene un escritorio y una mesa, y no tenían nada con qué responder. Ahora está regularizado totalmente el tema de outsourcing en favor de las familias, de los mexicanos, de los trabajadores mexicanos, donde ahora no pueden estar haciendo lo que se hacía en años anteriores. Entonces, el outsourcing tiene infinidad de años existiendo, Miguel. Yo litigué mucho materia laboral antes de dedicarme a desarrollarme en los temas políticos, y bueno, tengo 42 años, yo tenía 17 años cuando empecé a litigar, 16, al lado de mi señor padre, entonces me tocó mucho. Entonces, esto se tenía que regularizar. Ahora los trabajadores tienen la garantía de que la empresa a la que le están trabajando es la responsable de adquirir el compromiso, de liquidarlos, de pagarles, y además, por quien fueron contratados, también tienen la misma obligación en forma conjunta. Y ahorita algo que mencionaba el diputado. El diputado Grajales. Mi compañero diputado Grajales, que me parece muy importante, que también en esta nueva ley federal del trabajo, tú tocaste un tema que me encantó y que además lo sacamos, el tema de los trabajadores jornaleros del campo. Ajá. Quiero decirte que con esta nueva ley federal del trabajo, los jornaleros que se van en ciertas épocas del año, ciertos meses a trabajar, migran, tienen seguros de vida pagados para él y sus familias. Sus hijos están, digo, está garantizada su educación, porque los patrones empleadores tienen la obligación de brindarles la educación, que tengan escuela, que tengan un lugar seguro donde vivir y brindarles todas las garantías de seguridad que ellos necesitan. Cosa que no pasaba antes de esta nueva ley laboral. Pues a mí me sorprende, gratamente, porque he tenido la oportunidad en mi vida de reportero, observar, por ejemplo, en Alcozauca, la tierra de Otón Salazar, en Guerrero, como familias enteras de padre, madre, niños, migran y acaban desde Guerrero, van en pizcas, en cosechas, en planos y así, acaban en San Quintín, en California. Los niños nunca van a la escuela. Lo mismo en la terrible Pueblas Árida, en la Mixeca Poblana, donde también es igual ir caminando, ir avanzando, en una vida seminómada casi, cuando no casi nómada, para poder ganar esto. Qué bueno que hay estas prestaciones y que hay este instante. Y esto es lo que le toca el turno al señor diputado Grajales, pero me están haciendo señas en la producción que vamos a hacer una breve pausa y estamos de regreso aquí desde el Congreso en el trabajo, que de paso demuestra que los diputados sí trabajan. Creo que es un momento muy importante para hablar de esto porque justo se acaba de cumplir dos años de la creación de la reforma laboral y yo creo que vale la pena que revisemos cuáles eran los objetivos o las grandes propuestas que se plantearon en aquel momento para poder aprobar esta ley. Se dijo que iba a haber un crecimiento del 6%, se dijo que iba a haber una creación de empleos, incluso dieron una cifra concreta y dijeron 3 millones de empleos al año, hoy debería haber 6 millones de empleos más. Dijeron que iba a haber una mejora en los salarios, que los salarios iban a haber impactados y iban a tener un beneficio general. No se han generado empleos, no se han mejorado los salarios, no subimos por supuesto en el ranking de la clasificación internacional de competitividad. Los beneficios, estamos hablando de una mayor seguridad jurídica para el empresario y para el trabajador. Sé que es un tema controvertido, el tema de los salarios caídos, sin embargo, el tema puntual que ya quedó en la reforma laboral de que los salarios caídos van a ser de un año a partir de la fecha de despido y que ya no van a estar sujetos a una duración de un juicio laboral que pueda ser de 5 años, 6 años. Me parece que es importante que los empresarios tengan esa seguridad jurídica para que a partir de esa seguridad jurídica les permita generar más empleo. Nosotros decíamos cuando estaba la discusión de la reforma que era una reforma que beneficiaba a la clase empresarial, no a la clase trabajadora, porque las modificaciones que se hicieron en el tema de los despidos, las formas de contrataciones, y bueno, lo que se ha detectado es que para las empresas ha habido algún tipo de beneficio por estas nuevas formas de contratación, de despedir, pero para los trabajadores no ha habido ningún beneficio de manera concreta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!